Sábado que nos damos fantasía El día de hoy fue el momento que sucedió el incidente de Chernobyl. Me recuerdo que era primavera y que el día antes jugábamos liberamente, alegramente, por las campañas, por los cortiles, y después, el día después, un olento y nos podíamos recoglar las verduras de la orta, no podíamos naughtyЯd y jugar al campo, no podíamos más arraquilarse en los árboles del parco de la escuela. La tierra era contaminada, no podíamos más entrar en contato con la naturaleza en la que nos rotulábamos hasta el día antes era prohibida venenosa pericolosa digamos que es un cambio neto en mi percepción de lo que estaba alrededor recuerdo el momento en que salimos las escalas para entrar en clase y me sentí realmente triste una tristeza que prima no había nunca probado ¿Puedo estar con la espalda y cortarlo ¿no? 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 probé una rabia y una sensación de confianza los adultos que deberían cuidar pero que había construido esta centralidad este instrumento así pericoloso y no riuscívo a capir como si poteva da adulto decidir de construir algo así del genere y no riuscívo a capir